¡Hola chicos! Bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver qué es esto de la caída libre. No deja de ser más que un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero en vez de poner X vamos a poner H. Por tanto, sus fórmulas ya veremos que son prácticamente iguales, a excepción de que la aceleración, que es la gravedad, siempre será negativa. Para este caso, voy a poner el ejemplo del globo aerostático. Es un ejemplo además que así le damos una vuelta, puede parecer un poco complicadete, pero no lo es. Supongamos que una persona está en un globo aerostático, este sería el ejercicio, y haciéndose un selfie se le cae el teléfono. Y nos pregunta el ejercicio, ¿cuál es la altura máxima a la que se encuentra el teléfono móvil? Es decir, una vez que lo suelto, ¿cuál es la altura máxima que alcanza el teléfono? ¿Con qué velocidad llega abajo? ¿Vale? Sabiendo que está a una altura de 80 metros. ¿Y cuánto tiempo tarda el car? Lo más normal es que todo el mundo al principio diga, ¿vale? Si el globo estaba a 80 metros y se le cae, el objeto, la altura máxima que alcanza, será 80 metros. Pero no. ¿Por qué? Porque el globo tiene una velocidad vertical que está aquí marcado, que serían 10 metros por segundo. ¿Qué significa esto? Que por mucho que yo tenga un objeto, si está subiendo en el momento en el que lo suelto, llegará un momento en el que seguirá subiendo un poco y volverá a caer. ¿Vale? Entonces, básicamente, aunque lo hacen en el componente vertical, el móvil lo que hará será este movimiento, subirá un poco y luego caerá. ¿De acuerdo? Es muy fácil, ¿no? Es como si, a ver que tengo uno por aquí que os lo pueda enseñar. Si tú tienes esto, si va subiendo, si os dais cuenta, llega un momento en el que parece que no, pero sube un poco más. ¿Vale? Entonces, vamos a poner el ejemplo. ¿Qué sucede? Que su altura inicial sería 80 y queremos saber cuál es la altura máxima, que será esta de aquí, que sería desde la cual luego va a caerlo. Vamos a poner primero las fórmulas de la caída. La caída libre tiene las siguientes fórmulas. Dice que la altura máxima, o H, sí, H máxima o HI, sí. H final, vamos a poner H final, y así las podemos tener todas, ¿vale? H final es igual a H inicial más V sub 0 por T, menos, en este caso siempre será, menos, ¿vale? G por T cuadrado partido de 2, ¿vale? Y por otro lado tendremos esta otra que dice que la velocidad final es igual a velocidad inicial, menos G por T. Estas son las dos que vamos a trabajar. Si os dais cuenta, no dejan de ser más que las del MRUA, las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero en vez de poner X, ponemos H, y en este caso la aceleración siempre será negativa, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que yo sé que el móvil, puesto que está en el globo y está sujeto por la persona, también lleva una velocidad de 10 metros por segundo. Pero en este momento en el que llegará aquí, en su altura máxima, su velocidad vertical va a ser 0. Es decir, aquí su velocidad final será 0. Por tanto, para saber la altura máxima, primero tengo que saber el tiempo que está el objeto subiendo. Así que voy a hacer uso de esta de aquí, ¿de acuerdo? Donde esa velocidad final, que será 0, va a ser igual a la velocidad inicial que nos aparece aquí, que serían esos 10 metros por segundo, menos 9,8 por ese tiempo. De tal manera que el tiempo que tarda en subir, aquí estaríamos poniendo, por ejemplo, el tiempo en subir. Será tan fácil como despejar esta T, me la llevo al otro lado, y se quedará 10 partido de 9,8. Entonces, esto vale 10 entre 9,8, 1,02 segundos. Fijaros, aunque yo lo suelte, él va a estar subiendo el móvil, todavía va a estar subiendo 1,02 segundos, ¿vale? ¿Qué voy a calcular ahora? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el objeto? Fijaros, y así ya tendríamos la primera de las preguntas que nos estarían haciendo, lo que es, ¿cuál es la altura máxima que alcanza? Pues nada, pues vamos a poner esta de aquí, es decir, esa altura final, porque sería la altura máxima, la podemos cambiar, ¿vale? Va a ser igual a la altura inicial. ¿Cuál es la altura inicial? Esos 80 metros. Aquí despreciamos, o sea, si decimos la altura del globo, despreciamos que esa persona mida más o mida menos. Si no, no lo dice, suponemos que su altura es 80, ¿vale? O sea, que aunque yo ponga aquí de aquí 80 y aquí está la persona, asumimos que la altura a la que está es 80, ¿vale? Más esa velocidad inicial, que sabemos que era 10, porque estaría subiendo inicialmente esa velocidad, por ese tiempo que sería 1,02 menos 9,8 por 1,02 al cuadrado partido de 2. Pues nada, metemos esto en los calculadores y quedará 10, 80, más 10,2, menos 9,8 por 1,02 al cuadrado partido de 2. Y sale que la altura máxima a la que se encuentra el objeto sería de 85,10 o 1 metros. Fijaros, ¿eh? Parece que no, pero el hecho de que se nos caiga el móvil supone que si el globo está subiendo a 10 metros por segundo, todavía ascienda 5 metros más, ¿vale? Ya tendríamos la primera veraz pregunta. ¿Qué sucede? Que a partir de ahora el ejercicio, es decir, para vamos a calcular el tiempo y la velocidad con la que cae, lo vamos a tomar a partir de esta nueva altura que sería de 85,1, ¿vale? ¿Qué voy a hacer ahora? Fijaros, yo sé que esto va a caer y su altura final será 0. 0 va a ser igual a su temperatura y va a decir, altura inicial 85,1, más su velocidad inicial, en este caso, su velocidad con la que se encuentra en ese punto, es 0, más 0, por ese tiempo que desconocemos, que es el tiempo que va a tardar en caer, menos 9,8 por el tiempo al cuadrado partido de 2. Fijaros como, esto al hacerse 0, solo tengo una incógnita y esa será la incógnita que es el tiempo que va a tardar en caer, ¿vale? Este 85 lo voy a pasar al otro lado, se cambia de signo, menos 85,1 es igual a, esto lo puedo dividir entre 2, ¿vale? Se quedará menos 4,9 por el tiempo al cuadrado, y ahora despejamos el tiempo, ¿vale? Aunque lo esté a la derecha, lo podemos despejar, ¿vale? Yo puedo decir que el tiempo al cuadrado es igual a, menos 85,1 partido de menos 4,9, sería exactamente lo mismo, bueno, si queréis, es como si pasara este aquí y este aquí, de la manera que los signos se van, ¿vale? Y el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 85,1 partido de 4,9. Aunque las raíces cuadradas tienen dos soluciones, una positiva y una negativa, nos vamos a quedar con una positiva, puesto que el tiempo, ¿vale? Lo tomamos como una magnitud positiva. Bueno, pues ahora operamos, de 85,1 entre 4,9, y esto son 4,16 segundos. Esto es el tiempo que tarda de aquí a aquí. Pero ahí me están diciendo el tiempo desde que se cae el móvil. Fijaros que el tiempo desde que se cae el móvil también tiene por aquí, un tiempo en el que este móvil ha subido. Por tanto, el tiempo total que este teléfono ha estado en el aire serán estos 1,02, ojo no olvidarse este, que lo normal es que se nos olvide este en los exámenes, ¿vale? Más 4,16, y esto no deja de ser más que 5,18 segundos. Y este será el tiempo que va a pasar desde que suelta el móvil hasta que el móvil cae, ¿vale? Y ahora vamos a por la última, que nos dicen que es con qué velocidad, ¿vale? Vamos a ver con qué velocidad este móvil, pues, impacta en contra de lo que nosotros queramos que suceda. Pues muy fácil, usamos esta otra de aquí, que teníamos por aquí preparada la velocidad. Yo digo que la velocidad final va a ser igual a esa velocidad inicial, que sería esta de aquí, que sería 0, menos 9,8, y en este caso no voy a coger el tiempo total, sino que voy a coger el tiempo que tarda en caer, y el tiempo que tarda en caer era este de aquí, que es 4,16, ¿vale? Por 4,16. Y alguien dirá, pero si te va a salir una velocidad negativa, porque tienes un menos, ¿eso está mal? No, y ahora os explico por qué. Menos 40,76, y nosotros podemos decir que estos son 40,76 kilómetros por hora. ¿Por qué sale negativa? Fijaros, sale negativa porque esta velocidad va hacia abajo. Y todo lo que va hacia abajo en nuestro sistema de referencia es negativo. Por eso, en la fórmula hemos puesto g negativa, porque la gravedad nos atrae, ¿vale? Es una magnitud vectorial que iría en este caso hacia abajo, y por eso le hemos puesto siempre el signo negativo a la gravedad. Y por esto, en esta de aquí nos ha salido que la velocidad por la que impacta es negativa. Pero está bien. Uy, he puesto kilómetros por hora, por favor. ¡Metros por segundo! ¡Madre mía! Acabía liado. Perdón. Entonces, simplemente deciros esto, ¿vale? Que si, aunque salga negativa, lo tenéis bien. Simplemente le ponéis un signo así, pues como de aproximación, ¿vale? Y le decís, oye, estos son 40,76, que es la velocidad en valor absoluto con la que impacta. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí el ejercicio de hoy. Bastante completito. Yo creo que es un ejercicio de estos que pueden caer en los exámenes, que suelen caer en los exámenes y que el error común es que se tome solo la altura de 80 y no se tenga en cuenta que este globo tiene una velocidad hacia arriba. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre cuándo sube y luego trabajar desde dónde ha terminado de subir, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos podido ayudar y veros en el siguiente. ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!